Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir en paz. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual. Que me hizo comprender, todo el vento del mar. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual. Que me hizo comprender, que me hizo comprender, todo el viento del mar. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, es la historia de un amor.